Y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Luisito Vlogs Tu comentarista, analista y lucho favorito Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en esta semana Y pues ya para concluir y hablar un poquito sobre el deporte nacional Vamos a hablar y vamos a tocar un tema que les ha gustado bastante Y es bastante interesante también Vamos a tocar el tema de Leomer Gibar, de este muchacho de chalate Que a la poca edad que tiene, a la corta edad que tiene Ha dado pues bastantes expectativas La verdad que ha dado bastantes expectativas muy buenas Que posiblemente algunos lo comparan hasta con el mágico Como que es el nuevo mágico Yo sinceramente voy a dar mi opinión Esperando igual que ustedes la puedan dar en los comentarios Que piensan, si piensan igual que yo Si consideran que es así o tienen algo diferente Así que antes de comenzar yo te pido que me ayudes con un like Una suscripción importantísima La suscripción, no se les olvide Que el reto es de que si llegamos a los mil suscriptores este año Yo me quito el pelo Me quedo pelón, pelón Así que esa es la misión Recordemos que tenemos 11 mil visualizaciones Muchas visualizaciones alrededor del mes que tenemos Y pocos suscriptores Así que me ayudaría mucho También las personas que nos ven desde Estados Unidos Pendientes que es mayoría en el canal Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de este muchacho Que salió de allá de Chalatenango Prácticamente Chalatenango le dio la oportunidad Él mismo decía de que se iba a hacer las pruebas allá En las entrevistas que él ha estado dando Él comentaba que se iba a entrenar Después del trabajo él salía a los entrenos Y le daban el permiso Para poder ir Y así fue como se fue formando Entonces Él comenta que cuando descendió el equipo de Chalatenango Él se sentía súper mal Porque prácticamente su equipo Es el equipo que le dio la oportunidad De sobresalir Entonces ya después de eso Vieron la calidad De hecho yo estaba viendo un partido contra la Alianza Y él dio bastante guerra Entonces yo decía Este muchacho de donde salió Fue mi primera vez que yo lo vi Las primeras impresiones que yo tuve Y la verdad que sí Bueno Después comenzaron a especular Las personas que decían De que Y el nuevo mágico El nuevo mágico El nuevo mágico Vamos a ser honestos Sí Es un gran futbolista La verdad que sí Sobresale demasiado Porque es demasiado encarador Muy buen encarador Te agarra la banda Y te puede comer en un sprint Buenísimo Pero Recordemos Y me ponía a ver unos videos del mágico Vean me ponía a ver unos videos del mágico Y sí Es similar Hay similar al juego del mágico La verdad que yo decía El mágico Estamos hablando del mejor futbolista Del Salvador Y Y considero yo Que fue hasta el mejor futbolista De Centroamérica ¿Verdad? Que ha tenido Centroamérica Y el Caribe Y el Caribe Así que Ya decir que es el nuevo mágico Siento que es mucha presión para él Y un poco Joven Decirlo ¿Verdad? Pero No vamos a negar que sí Tiene la misma garra De encarar Porque este Este muchacho Sí encara Te agarra el balón Desde el lateral Como lo decimos Y Y se mete al área ¿Verdad? Hasta el punto de no querer dar el balón Por terminar la jugada en gol ¿Verdad? Entonces Si es una persona encaradora En el físico También se parecen bastante Recordemos que el mágico Pues no era No era su Su fuerte El físico Era igual Delgado ¿Verdad? No tenía mucha masa muscular Entonces También en eso Y en la jugabilidad Lo mismo Los regates El sprint Que realiza la garra De Esa picardía De querer encarar A los futbolistas Sí tiene un cierto parecido Pero bueno Dicen la mayoría De que a dónde va a jugar Leo Yo sinceramente Siento que Es muy temprano Es muy temprano Decirles Que se va a ir a la MLS O que se venga Un equipo así Y algunos dicen De que ya es el momento Que no Que por qué vamos a estar Esperando más Que por qué no lo Y sí Tienen razón Tienen razón Pero El muchacho Pues Tiene los pies sobre la tierra Y Si no se le ha dado Una oportunidad Es porque quizás Él no ha soltado Algunos le echan la culpa A la institución De Chalatenango Que no lo quiso vender Y todo Bueno Ya se fue gratis Chalatenango ya no pudo Mantener a los futbolistas Se va gratis Vamos a ver el destino Entonces No es la culpa de él No es la culpa De los equipos Verdad Simplemente hay que esperar De repente De repente se puede dar Un comunicado Andaban diciendo De que ya habían ofertas De la MLS De hecho Comentaban en unos periódicos Que el Águila Ya lo había pedido Y sinceramente Yo si viene el Águila No lo veo Listo Yo soy honesto Yo no lo veo listo Y cualquiera me puede decir ¿Cómo es posible? Si no ves como juega Si Pero es que Águila Ya tiene demasiada Fichajes Estamos viendo los partidos Y prácticamente No le han servido Mucho los partidos Entonces ¿Dónde va a caber Leo? Díganme ¿Dónde va a caber Leo? Ya está Gerson Ya está Lucas Ventura Ya está Santos Ortiz Entonces No veo Donde Él pueda Jugar No estoy diciendo Que es un mal jugador Nada que ver Al contrario Es un gran futbolista Pero si necesita Solidificarse más Y que bueno Lo mejor que a mi Me gustaría Sinceramente Es independiente El equipo que vaya Es que juegue En la selección Que juegue Que juegue Que juegue Y que se foguee En la selección Es su única salida En este momento Y que la selección Sea el currículum vital Para que este muchacho Busque afuera del país No los equipos de aquí Porque los equipos de aquí Lo que van a hacer Es quemarlo Entonces Pero tampoco Se puede ir a otro equipo Si los equipos No lo han visto jugar Entonces Lo mejor que tiene ahorita Leo Es la selección Que le dé Con toda una selección Que demuestre En la selección Así como lo hizo Y que en esta Nations League Pues pueda seguir Demostrando que tiene Una gran calidad Porque calidad tiene ¿Verdad? Pero hay muchas cosas Hay muchas cosas Que hay que mejorar Entonces Es muy joven decir Que se parece al mágico Que es el nuevo mágico Yo sinceramente Creo que sí Creo que sí Mágico está Pero súper arriba De todos No vamos a negar Que tiene una gran calidad No lo vamos a negar Pero en su tiempo Decían de que Celaya era igual Que el mágico Y pues sabemos Que nada que ver Celaya sí Es un gran delantero Pues es uno de los mejores Delanteros que el Salvador Ha tenido Pero hasta ahí Al nivel del mágico Tanto en personalidad En futbolista Nada que ver ¿Verdad? Entonces al mágico Hasta ahorita Pues nadie lo iguala Esperemos que Leo Pues con el tiempo Vaya mejorando Y pues llegue a ser Uno de los mejores futbolistas Claro que lo queremos Mauricio Senfuego Como Juan Cariota Barraza Muchos más ¿Verdad? Entonces Claro que sí Y pues bueno ¿Qué piensan ustedes? Déjenmelo acá abajo En los comentarios Y los voy a estar Leyendo para el próximo Vídeo Mi nombre es Luis Aquí terminamos Nos vemos en el próximo Vídeo Salud